Y la entrevista del día en Casa de Nariño de Líneas con la doctora Adriana González, ella es la gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa. Doctora Adriana, como siempre, muy buenas tardes y bienvenida a Casa de Nariño de Líneas. Muy buenas tardes para todos ustedes en la mesa de trabajo y por supuesto para toda su audiencia. Pues doctora Adriana, es importante hablar sobre todo el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional para construir nuevos colegios, la infraestructura educativa, a lo que se ha mejorado. ¿Qué nos puede decir a esta hora? Efectivamente, el gobierno del presidente Iván Duque con su ministra de Educación a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa está avanzando de manera muy importante en mejorar los ambientes de aprendizajes a lo largo y ancho del país para mejorar justamente esas condiciones que tantos niños y jóvenes requieren en el territorio. Para esto, a través del fondo, estamos desarrollando alrededor de más de 1.206 proyectos de infraestructura entre colegios nuevos y ampliados que van transitando hacia Jornada Única y una línea muy importante que avanzó este gobierno de manera adicional y fue los mejoramientos de colegios en sede rurales. A través de esta línea, a través del fondo, estamos atendiendo 663 y hemos avanzado con un reto muy, muy fuerte, claramente. Ya hemos entregado de estos colegios nuevos y ampliados, hemos entregado 212 colegios en el territorio nacional, dándoles mejores espacios. Es decir, estamos entregando con laboratorios, aulas polivalentes, comedores escolares, biblioteca, claramente las aulas clase debidamente, con la norma técnica, todo lo que nos implica con ventilación cruzada que se vuelve tan importante en estos momentos de la pandemia, con los regresos de nuestros niños en presencialidad, que se cumplan con todos los estándares de la norma técnica, pero que además nos permita que efectivamente nuestros niños gocen de unos mejores espacios para su aprendizaje. Y por la otra línea, que es el tema de los mejoramientos rurales, hemos también avanzado de estos 663. Hoy, el Fondo de Financiamiento e Infraestructura Educativa del Gobierno Nacional ya ha entregado 390 mejoramientos en todos los rincones del país. Y esto es en distintas líneas. Ahí tenemos líneas de mejoramientos de aulas, de tema de red eléctrica, tema de hidrosanitario, baterías sanitarias que se devuelven también con espacios significantes para nuestros niños, todo lo que tiene que ver con residencias escolares en el país. Y así seguimos de verdad avanzando de una manera muy propositiva, mejorando muchas de las condiciones para nuestros estudiantes. Carlos Fernando, le escucho a la doctora Adriana. Doctora Adriana, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha cerrado esa brecha entre la infraestructura educativa en las grandes urbes de nuestro país y en esas zonas rurales, especialmente cuando las instituciones educativas de las zonas rurales, pues incluso algunas son centenarias? Así es, efectivamente, y por eso fue una apuesta fundamental del gobierno del presidente Iván Duque, que en el plan de desarrollo dejaran de manera expresa la importancia de seguir avanzando en una política en la educación rural y particularmente en los temas de infraestructura. Hemos llegado, como usted muy bien lo señala, a sitios donde no tenían llegado a poder Estado hace muchos, muchos años. Y por primera vez están teniendo esas intervenciones 100% garantizadas por el gobierno nacional y financiadas por el gobierno nacional. Estamos invirtiendo casi 200 mil millones de pesos en estos mejoramientos de estos colegios rurales, mejorándoles, como te digo, todos los diferentes espacios que tienen, comedores escolares y de esta manera, además, permitimos fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el país, sus aulas, les cambiamos las cubiertas, les mejoramos los distintos espacios que tienen, les arreglamos las baterías sanitarias, que para algo que para nosotros es mínimo y básico, en muchas regiones y tan lejanas de nuestro país no las tenían. Entonces estamos haciendo unos cambios fundamentales y básicamente dignificando esos espacios. Hacer esas 663 intervenciones, de las cuales ya hemos entregado 390 a la fecha, en todos los rincones, desde los territorios nacionales hasta la Guajira, hasta el último rincón en Chocó que estamos trabajando, es la muestra que tiene justamente este gobierno de tocar esa infraestructura rural que estaba muy abandonada por miles de, por cientos de décadas acá. Entonces aquí seguimos avanzando de manera muy fuerte, muy, con muchos recursos y con un equipo técnico bien importante, territorial, que está trabajando de la mano con sus contratistas de obra, con las interventorías, para poder mejorar estos espacios. Y no paramos ahí, porque justamente y ante el impacto que ha tenido este programa, justamente el gobierno nacional, el Ministerio de Educación Nacional, hubo una nueva convocatoria, 2021 también para mejoramientos, que próximamente daremos a conocer en el país, a través de la señora ministra, que les informará cuántos serán beneficiados en las distintas vigencias, porque lo que queremos seguir dejando, es un programa robusto, para cada vez seguir cerrando esa brecha, de la infraestructura urbana, versus la infraestructura rural. Daliana. Gerente Adriana, buenas tardes, quisiera consultarle justamente por la articulación que ha tenido el gobierno nacional, con las entidades territoriales, para llevar por supuesto a cabo, todas estas obras a las que usted hace mención. Es una alianza fundamental, evidentemente, para todo lo que tiene que ver con colegios nuevos y ampliados, que son los 543 colegios que estamos desarrollando a través del fondo, tenemos convenios con el Ministerio de Educación y las entidades territoriales certificadas de cofinanciación, es decir, el FIE en general maneja 4 billones de pesos, de esos 4 billones de pesos, 1.4, corresponden aportes que han venido realizando las alcaldías y las gobernaciones para que lleguemos de manera conjunta a brindar esos espacios para el aprendizaje y tener esos colegios nuevos y ampliados en el país. Entonces, trabajamos de la mano, hacemos seguimiento, hacemos mesas de gestión territorial permanente de seguimiento a nuestros proyectos de infraestructura y vamos de la mano fortaleciendo la calidad como un elemento adicional en los temas de infraestructura para estos espacios en los distintos municipios y departamentos del país. Doctora Adriana, estás hablando de estas buenas noticias, de estas obras e infraestructura que ha adelantado el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, ¿de cuánta platica estamos hablando? ¿De qué inversión? Exactamente, son 4 billones de pesos lo que tenemos en este momento en el fondo de financiamiento, 1.4, que son de las entidades territoriales, y 2.6 billones, que es plata del Gobierno Nacional. Bueno, hay un tema final de Daliana. Gerente, quisiera preguntarle por el tema de las residencias escolares. Estas están justamente dirigidas a esas personas que están en riesgo de desertar de la escolaridad. Cuéntenos cómo avanza esto que antes eran los denominados internados. Así es, todavía existe en nuestro país y sobre todo en las zonas más apartadas de Daliana de estas residencias escolares, en lo que tiene que ver con Guainía, con Bichada, en Cacatá, en Casanare, en la zona del Aipehuila. Y hemos avanzado, tenemos 21 residencias que vamos a hacer a través del fondo de financiamiento, de las cuales ya hemos entregado siete de ellas. es donde prácticamente viven los estudiantes la mayor parte del tiempo. No solamente estudian, sino viven, porque claramente están muy distantes de sus residencias y hace que efectivamente logremos un mayor entorno protector, logramos efectivamente la permanencia escolar y le damos las condiciones de calidad y dignificación que requieren. Entonces, adecuamos todos los espacios de habitación, todas sus baterías sanitarias, mejoramos también las aulas de clase, todas las zonas de relajación y de estudio y de esta manera lo que tenemos es un ambiente cómodo, complementario al colegio, pero que efectivamente le permite a los estudiantes que viven ahí la mayor parte del año contar con unas condiciones adecuadas. Doctor Adriana, menciona usted el tema de las residencias estudiantiles, como le preguntó nuestra compañera Daliana, los antiguos internados. Uno cree que esto es un tema del siglo XIX o el siglo XX empezando hace más de 100 años. ¿Recuerda alguna anécdota en esa Colombia profunda que usted ha tenido la oportunidad de visitar? Así es, particularmente estuve en una zona en Ipeville entregando una maravillosa residencia escolar. Los niños están a tres horas de sus casas. Para ellos era fundamental poder tener unas mejores condiciones. No se alcanzan a imaginar los sitios donde dormían, ni siquiera sus condiciones propias que deberían tener para ese espacio, ni siquiera tener un buen ambiente de sus baterías sanitarias, ni siquiera de las duchas, tanto para las niñas como para los niños en los casos en los que este aplicaba, que eran para más, verificaba casi a 300 estudiantes y logramos renovarle en lo alto de la montaña de la Ipeville todas sus condiciones. Yo creo que estaban absolutamente maravillados y felices y de hecho no solamente los que viven en la residencia como nos manifestaron, sino sus compañeros de estudio que nos decían esto es fundamental, ustedes no saben cómo le están impactando y le están cambiando la vida a nuestros amigos y a nuestros compañeros mejorándoles el sitio donde residen la mayor parte del tiempo porque prácticamente pues están casi 6 o 7 meses tranquilamente allí y solamente pueden ir en épocas de vacaciones a ver a sus familias. Entonces, se convierte con sus cuidadores y con los docentes pues es su segunda familia con la que conviven el día a día mientras pueden claramente volver al lugar de sus familias a disfrutar unos días de descanso mientras nuevamente inician su periodo académico. Pues doctora Adriana González, gerente del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa FIE, muchísimas gracias por estar en Casa de Nariño en línea y por contarnos estas excelentes noticias el trabajo del gobierno en materia de infraestructura educativa que ha beneficiado a miles de niños en todo el país. Mil y mil gracias por la invitación por poder permitirme transmitir esta importante labor que estamos haciendo en todo el territorio nacional beneficiando a miles y miles de estudiantes que claramente les estamos impactando cambiando sus vidas y mejorando sus condiciones para su aprendizaje. Mil gracias para todos. Y me cuentan por acá que está de cumpleaños felicitaciones. Muchísimas gracias sí señor. Estamos. Muchos éxitos doctora buen día pues cumpliendo años y con buenas noticias ¿qué más se puede pedir? Pues ella nos dio el regalo y no viceversa por la noticia y esta historia muchísimas gracias y que estén muy bien. Doctora Adriana mil gracias por acompañarnos.